Bueno, tenemos con nosotros a Dani Quino, que ella es conductora y periodista de tecnología, videojuegos y cultura pop, ¿cierto? Así es, de todo eso y mucho más. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Comenzaste tu carrera siendo locutora de radio universitaria para después abrir tu propio canal de YouTube y formar parte de las primeras generaciones de bloggers mexicanos. Así es. En el ámbito profesional, actualmente eres conductora del programa de tecnología No Memes en TVUNAM y continúa creando contenido especializado en redes. Continúas tú, creas contenido para las redes. Exactamente. Nos vas a hablar sobre las cinco cosas que hay que mantener tras la cuarentena. Exacto. En ese momento de tu trabajo. Bueno, pues te dejo el espacio abierto para que platiques con nuestros estudiantes y aquí con nuestro equipo de producción. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esa introducción, Mauricio. La verdad es que yo estoy más que contenta de estar aquí. Estoy muy emocionada. Y pues bueno, creo que poner un granito de arena en toda esta situación, pues siempre viene bien, ¿no? De pronto el estar encerrado en la casa, como que dices, ¡ay, no estoy haciendo nada! Y te sientes medio frustrado o impotente, ¿no? Pero con este tipo de oportunidades creo que valen mucho la pena. Entonces, muchas gracias por abrirme el espacio. Y pues nada, tú me dices cuando comencemos y comenzamos. Arráncate, arráncate. Muy bien. Veinte minutos, ¿eh? No, no es cierto. Va, empecemos. Bueno, pues es una verdad que ahorita como que el mundo con la cuarentena, bien dijeron por ahí que se puso como en pausa, ¿no? Este momento en el que pues todos tuvimos que dejar de lado a lo mejor nuestros proyectos personales o los planes que teníamos o incluso los profesionales, pues para estar todos contenidos en esta situación, ¿no? Pero algo que es como no irónico, sino al contrario, muy lógico, es que durante este tiempo de cuarentena, en realidad, es la época en la que más hemos estado conectados en internet. Hemos saturado redes sociales, todas las plataformas de streaming tuvieron que bajar su latencia para que todos podíamos ver el contenido. Y bueno, todos tuvimos que ir pasando nuestras actividades a este mundo, pues ahora sí que virtual, ¿no? Pero de pronto, bueno, ¿qué pasa? Que estamos en un mundo en el que, como en el circo, ¿no? De pronto teníamos nuestras tres pistas. Digo, a lo mejor todos los que están aquí son muy chicos, ¿no? Para esto del circo. Pero cuando yo era chiquita, los circos tenían tres pistas, ¿no? En uno tenían a los acróbatas, en otro a los payasos, en otro al mago, etc. Así es un poquito como yo veo nuestra vida, ¿no? Tenemos estas diferentes pistas en las que uno, pues, es el trabajo, el otro, bueno, pues, es la educación o cómo nos seguimos preparando. En este caso, pues, ir a la universidad o a la escuela o estos cursos que tenemos alternamente a lo mejor saliendo de la chamba. Y otra parte muy importante también, pues, son las relaciones que tenemos con, pues, ya sean nuestros amigos, nuestra familia, pues, la pareja, ¿no? También, ¿por qué no? ¿Qué pasa en este momento en el que todas estas pistas, pues, como que se mezclan? O incluso hay unas que se van, ¿no? De pronto, en una misma casa tenemos a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra educación, el ejercicio, y es como, ¿qué está pasando, no? Y a lo mejor los amigos se alejan porque, pues, ya no los vemos o han pasado mucho tiempo en que no podemos tener una charla, pues, cara a cara con ellos, ¿no? Ese es como, en realidad, el sentimiento o, más bien, la problemática que yo quiero abordar el día de hoy para ver cómo es que la tecnología nos ha ayudado en estos tiempos en los que tenemos que ser, pues, ahora sí que muchísimo más creativos con nuestros recursos, ¿no? Este momento en el que a lo mejor, pues, tenemos que usar todas las herramientas que tengamos a nuestro favor porque si no, alguno de estas tres pistas, pues, se va a quebrar o se va a desaparecer o nuestro acto ya no va a quedar, pues, tan bien como lo llevábamos a lo mejor a principio de año o a lo mejor el año pasado, ¿no? Entonces, vamos ahora sí acá a la presentación. La idea de hoy es mostrarles alternativas con las cuales la tecnología nos puede ayudar a seguir otra vez pues, todas nuestras actividades, no como si nada hubiera pasado porque eso no va a suceder, sino como nos dicen, el show debe de continuar muy independiente de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estas tres pistas funcionan y sí quiero dar como una advertencia de que ninguna aplicación que yo les vaya a mencionar hoy va a sustituir el trabajo de un profesional. Todas estas son recomendaciones que encontramos en línea pero siempre es importante recorrir a un profesional pues, para usarlas de la mejor manera. Entonces, la primera que tenemos aquí es el trabajo que el trabajo para mí, en particular, ha sido como lo más complicado porque, pues, no es lo mismo primero tener que al jefe vigilándote, ¿no? Cuando estás en el escritorio y estás ahí viendo que si estás haciendo tu chamba o no. Después, pues, ir a un lugar en específico a trabajar en tener como esta, pues, este espacio o tu oficina o tu escritorio o a lo mejor incluso nada más tu silla que está pegada a esa ventana que tanto te gusta y tener a tus compañeros contigo ya saben, tenerlos a una distancia de, oye, tú no me mandaste el mail, mándamelo ya o, oye, pero es que si le pusiste atención a esta clase porque yo no. Entonces, bueno, eso también es una problemática o, pues, el simple hecho de ver a tus amigos, ¿no? El ver a tus amigos de la chamba y estar ahí en la plática con ellos también ayuda a equilibrar como este estado de ánimo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un poco de habilidades de autogestión para nosotros aprender a controlar nuestro tiempo y las labores que vamos a realizar a lo largo del día. También necesitamos generarnos un ambiente de trabajo nuevo, es decir, asignar un lugar en nuestro, en nuestra casa para que sea nuestro lugar de trabajo. También tener, bueno, estos espacios de comunicación oficial con los que podamos comunicarnos de cosas de chamba y los espacios de comunicación ya más relajados, ¿no? Que si el meme, que si la serie, que si la película. Entonces, bueno, hay un poco de todo para todos. Mis recomendaciones para esta parte son estas cuatro herramientas. Una es WIC Plan, otra es Asana, otra son Sumo Discord, que, bueno, Sumo es la que estamos utilizando ahorita. Y un poco también el ecosistema de Google, que es juntarlo todo, ¿no? Bueno, la idea de presentarles estas opciones no es como de a fuerza debes de tener todas o a fuerza esta es la mejor. Esta es una perspectiva muy personal, son las que a mí me funcionan mejor o las con las que yo me he acomodado más. Pero ustedes están en toda la libertad de ir buscando otras herramientas que puedan ayudarles. Entonces, esta charla es solo para explicarles que están ahí y que a lo mejor si ustedes dicen, ay, a lo mejor yo lo sabía. Pero pues que se lo enseñen a lo mejor algún familiar que no las conoce para que esté un poco más familiarizado y pueda servirle en su jornada de trabajo. Entonces, la primera que tenemos es la de WicPlan. WicPlan es una aplicación en la cual, déjenme, ahí estamos, es un, que sería como una agenda virtual. Aquí vas poniendo tus pendientes o tus tareas semanalmente a lo largo de un como calendario, pero les puedes ir configurando cuál es la prioridad que tienen, quiénes son los responsables, cuál es la hora, cuál es la hora en la que tienes que llevarlo a cabo. Incluso tienes como estas listas de to-do list en las que puedes ir, pues ahora sí que palomeando las tareas que vayas realizando a lo largo del día o cambiarlas de fecha o irles modificando para darles como una actualización, ¿no? De, a lo mejor, tenía que entregar la presentación para el martes, pero la cambiaba para el miércoles y tú todavía tengo tiempo y le pones ahí algo, una nota, o le pones cambios, o la se la asignas a otra persona de, ya está el texto, ahora toca lo creativo, entonces la puedes asignar a alguien más. Es algo súper práctico y creo que la interfaz es sumamente amigable para los usuarios que están utilizando este tipo de aplicaciones por primera vez. La segunda es Asana. Esta ya es un poquito más robusta y más compleja. Esta parte es para gestor de proyectos. No es nada más como un calendario, sino es cuando tienes que realizar algún proyecto más grande, ¿no? Por ejemplo, tenemos una campaña de publicidad, necesitábamos que saquen los impresos, que salga la campaña en redes sociales, que también, pues, venga el cliente a darnos el visto bueno y demás. En esta parte tú puedes poner a todos los colaboradores que quieras, tengan o no esta plataforma, para que a su correo les vayan llegando actualizaciones del proyecto. Y vas, pues ahora sí, desmenuzándolo todo, de tal forma que cada quien sepa cuáles son sus responsabilidades, cuál es la prioridad que tienen, y que ellos mismos te retroalimenten poniendo si ya lo hicieron, si no, si no lo hicieron, por qué, etc. Es una aplicación muy, muy robusta y pues tienes obviamente su versión de paga y su versión gratuita, ¿no? La que a mí me gusta mucho es esta de Zoom y Discord, que son justamente las que estamos utilizando ahorita, porque nos da amplias posibilidades, no nada más de videollamada con muchísimas personas, sino que aparte nos permite hacer como este tipo de cosas, ¿no? Que es presentar o compartir la pantalla y que es compatible con muchas otras plataformas. Por ejemplo, en mi caso que una parte de mi trabajo es transmitir en vivo, pues, cuando juego videojuegos, ¿verdad? Yo utilizo Discord para tener en cámara a mi amigo con el que hago la transmisión, y yo, entonces estamos los dos a cuadro y de ahí ya lo transmitimos a cualquier otra plataforma. Por ahí nos pasamos archivos, nos pasamos tips y demás, entonces son aplicaciones que enriquecen mucho esta área mucho más profesional de comunicación entre el equipo. Y bueno, finalmente, todo el ecosistema de Google, que no me dejarán mentir quien ya lo esté usando, hay muchísimas aplicaciones ahí que pues ahora sí que lo juntan todo, ¿no? Digo, este video tiene los logos viejitos, pero es para darnos un poco una idea. Aquí en Google, pues, tienes de todo. Tienes Drive para poder ver todos los archivos que tienes ahí guardados y compartirlos con tus compañeros. Tienes toda la paquetería de Office, ¿no? Un Word, un Excel o un PowerPoint que te puede ayudar a hacer presentaciones. Tienes también las notas para que vayas apuntando cuáles notas tienes que hacer ese día. Incluso tiene esta herramienta padrísima que se llama Google Classroom, en la cual un profesor puede crear su aula, invitar a todos sus alumnos, seguirles poniendo ahí el material, ir comentando, ponerles presentaciones, recibir tareas y hasta hacerles exámenes, ¿no? Que igual aquí, bueno, sería pertinente, ¿no? Mencionar que todas, bueno, la mayoría ya de las instituciones, debido a todo este fenómeno, han impulsado muchísimo sus plataformas nativas, es decir, las plataformas propias de cada universidad. Entonces, creo que si ustedes tienen el privilegio de tener una de estas plataformas, hay que impulsarla al máximo. De pronto, a mí lo que me pasaba, digo, ya hace unos cuantos años que yo he estado en la universidad, a mí lo que me pasaba era que la plataforma no me dejaba hacer muchas cosas que yo quería hacer, o que a lo mejor yo la sentía como un poco lenta, o que no recibía los archivos de la manera en que yo quería que se recibieran y demás, y me desesperaba mucho. Pero justamente con el uso de los alumnos y con el feedback que nosotros fuimos dejando, es que esa plataforma se fue mejorando para que hoy en día fuera lo que es. Entonces, es muy importante que antes de elegir cualquier otra de estas opciones que les presento, opten por la que tienen nativa en su universidad, pues para que sigan ahí ejercitándola y sigan fortaleciéndola en muchos otros aspectos. Entonces, bueno, sigamos con la siguiente pista, porque acuérdense que son tres pistas del circo. La siguiente pista es la educación. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque al decir educación no me refiero únicamente al ir a la escuela como tal, sino que uno también como profesionista tiene que seguirse preparando día a día para mantenerse actualizado, para estar en tendencia, o para saber utilizar diferentes herramientas. Digo, no es ninguna mentira que ahora con la cuarentena, muchísimos profesores tuvieron que actualizarse para utilizar este tipo de plataformas. Incluso, por ejemplo, yo que antes usaba nada más las videollamas de WhatsApp o de este tipo de cosas, también tuve que entrenarme para usar este tipo de herramientas y poder tener reuniones con más personas y juntas de trabajo por este medio. Entonces, educación no es nada más de, ah, pues yo ya salí de la escuela, ya no la necesito. No, todos necesitamos seguir actualizando nuestra educación. Entonces, bueno, habiendo hecho ese paréntesis cultural, para educación, yo lo que les recomiendo son estas aplicaciones de aquí, que es un poco de todo. Es decir, tanto para trabajar en equipo como para seguir aprendiendo desde casa. Por un lado, tenemos esta aplicación que se llama GoConquer. A mí me parece muy curiosa. Déjenme les pongo aquí el video. Ahí está. Lo que hace GoConquer es presentarte herramientas o presentarte contenidos de diferentes temas en un solo lugar. Entonces, ahí podemos ver un poco de los ejemplos que nos dan. Tenemos tarjetas de resumen, tenemos diagramas, tenemos presentaciones, tenemos apuntes, incluso hay hasta exámenes ahí adentro también, para que tú vayas evaluando qué tanto has aprendido. Y es tan sencillo como entrar al sitio, te alogueas con alguna de tus redes sociales o con algún correo, pones cuál es tu grado escolar o cuál es la materia que quieres aprender y de ahí te sigues, porque hay cursos completos. Estos cursos los ponen los mismos usuarios, es decir, maestras, profesores, o los mismos alumnos que quieren compartir sus conocimientos con la comunidad. Lo que me encanta de esta aplicación es que tú solito vas a ir aprendiendo a tu ritmo. O sea, sí. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy en tercero de secundaria. Ajá, claro que sí, grandes días. A lo mejor yo estoy en tercero de secundaria, pero me está costando muchísimo trabajo matemáticas en ese grado escolar. ¿Qué pasa? Que me tengo que regresar un poquito a los otros niveles de matemáticas para poderle agarrar la onda a lo que va de mi curso. Entonces, esta herramienta no es únicamente para ahorita que estamos en cuarentena, sino también es una herramienta para ayudarnos a lo largo de nuestra vida en general, ¿no? Si ahorita a lo mejor, no sé, ustedes van a tener de estos exámenes oficiales que hace cada una de las universidades, también es probable que encuentren ahí una guía para que lo vayan resolviendo o lo vayan estudiando. Es una gran herramienta si quieres seguir aprendiendo de diferentes temas. La siguiente es parecida, pero no del todo y les voy a contar por qué. La siguiente que tengo en la lista es esta página que se llama ProProfs. Esta página en realidad fue creada para generar cuises. Ya saben, que de repente en la materia de análisis de mercado nos dejan estudiar a 150 personas y preguntarles cuál es su sabor de helado favorito. Bueno, pues esta herramienta nos va a ayudar a hacer todas estas encuestas de manera remota. Hay una muy similar que se llama SurveyMonkey que seguramente es de las más usadas y que ustedes ya conocerán. Pero lo que a mí me gusta de este sitio es que hay una página que te puedes meter para tú solito tomar los cuises que ya existen de todos los otros usuarios. Entonces, no es nada más como esta plataforma para que tú generes estos cuises, que es como el ejemplo que estamos viendo acá, sino que hay un sitio o una rama de este sitio en la cual tú puedes entrar a todos los cuises que se han generado y puedes contestar de todo. Es más, está desde cuál es tu personaje favorito de Hora de Aventura. No sé si hay aquí algún contemporáneo de Hora de Aventura hasta resolver cuáles son los autores de estas obras de arte o cuál es el autor de este libro, etcétera. Entonces, mientras tú vas contestando los cuises vas aprendiendo y es una manera como a mi parecer muy dinámica de seguir aprendiendo, de seguir teniendo fresco pues el conocimiento que a lo mejor se quedó en pausa por alguna u otra razón. También por acá tenemos esta parte que se llama Scoop It. Sé que se oye terrible en español, pero Scoop It es como escarbar, como si escarbaras en la plataforma. Este es un sitio que nos sirve mucho para la investigación porque, digo, tiene diferentes planes como lo estamos viendo, está el gratuito, está el de paga. El gratuito es muy bueno, lo único que tienes que hacer es entrar, igual logrierte con alguna de tus redes sociales o algún correo y buscas algún tema que te llame la atención, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de aguacates, no sé, me mandaron una tarea sobre aguacates. Le pones ahí aguacates y te van a salir notas de otros sitios que tengan que ver con el aguacate y que sean relevantes. Yo a este tipo de sitios les llamo un buscador de buscadores. ¿Por qué? Porque lo que hace es curar todo este contenido que hay para darte cosas relevantes y cosas que, pues, a lo mejor ya tengan este filtro de no ser fake news, ¿no? Que ahorita están tan de moda de, estos fake news. Bueno, aquí hay un equipo de curadores profesionales que va leyendo el contenido y va subiéndolo a la plataforma para que tú ya tengas un poquito más de certeza de que el contenido que estás consumiendo, pues, es contenido que te va a servir o es contenido relevante. Entonces, eso la verdad es que te quita muchísimo trabajo a la hora de estar buscando en internet de, ay, tengo una investigación de Napoleón. Bueno, aquí puedes entrar y te salen cosas bastante buenas y bastante interesantes. Y la última plataforma que tengo, bueno, de las últimas plataformas que tengo en el área de educación, vamos a mostrárselas, es que me parece que, bueno, yo siempre la repito, entonces yo creo que ya todo el mundo la conoce, a lo mejor no es así, pero se llama Domestika o también hay otro sitio que se llama Creana. Estos sitios son en parte para profesiones, en parte para oficios, pero tienen cursos de prácticamente todo. Están a muy buen precio, tienen descuentos a cada rato y puedes aprender desde cómo bordar en punto de cruz o cómo hacer flores con listones hasta la parte de cómo editar fotografías en Photoshop o cómo hacer videos o cómo animar en 3D. En fin, hay cursos de todo y la verdad es que tienen muy buenos paquetes porque, por ejemplo, a lo mejor tú dices, ah, yo nada más quiero aprender a animar en 3D, pero te presentan la sugerencia de que puedes unirlo con otros dos cursos que a lo mejor es introducción a la animación o experimentando con la animación para que tengas esta preparación un poco más completa. Después está esta parte premium donde te dan un certificado donde ya tú lo puedes imprimir y enseñar cuando vayas a presentar tu currículum de, mira, yo estoy certificado en todos estos cursos, ¿no? Y como los cursos los imparte gente de la industria o expertos en el tema, la verdad es que, pues, sí está súper bien avalado que tú tengas un diploma donde un experto en la materia te diga que está certificado en ese tópico, ¿no? Y, bueno, finalmente quiero mencionar un poquito las plataformas de streaming porque muchas veces decimos, ¿sabes qué se la pasa en el Netflix, ¿no? O, se la pasa ahí en el YouTube y no hace nada más. Bueno, pues, hasta estas plataformas tienen contenido para que aprendas y no estoy hablando nomás de mi canal, no crean que este anuncio. Es más bien esta parte de, por ejemplo, Netflix, a lo largo del año pasado y de este año ha subido, por ejemplo, una serie de documentales como la de En Pocas Palabras. Esta serie de documentales te hablan de temas relevantes e importantes para la sociedad actual en muy poquito tiempo. Son documentales de 14, 15 minutos en los que aprendes así, ya aprendí de programación, ya aprendí por qué la brecha salarial entre hombres y mujeres, ya aprendí por qué lo políticamente correcto. Entonces, es muy interesante como ver esta perspectiva de los nuevos documentales, porque antes eran documentales de tres horas, ¿no? Que ya lo ves mucho más resumido y en un lenguaje en el que ya todos podemos entenderlo. También Amazon Prime tiene su parte de documentales o incluso las series, por ejemplo, esta de El Hombre en el Castillo, me parece que se llama, que es una historia completamente diferente a cómo es la historia original, pues aquí la guerra mundial la gana el otro bando, entonces te empiezan a presentar estos futuros alternos que no comprenderías si no estás familiarizado con la historia como fue en realidad, ¿no? Entonces son herramientas que al mismo tiempo te entretienen y pues aprendes algo nuevo. Y bueno, les preguntaría ahorita si se acuerdan cuál era la otra pista, pero pues están todos muteados. Entonces, vámonos con la última pista que son las relaciones y en las relaciones les digo que vamos a incluir todos, las de familia, las de amigos, las de pareja y bueno, aquí pasa algo bien curioso porque de pronto pues las familias nos pasó de dos. Una, o te encerraron con tu familia y ya no los quieres ver nunca jamás porque ya los ves 24-7 y te estás volviendo loco o no los has visto en meses. En mi caso es la segunda, entonces es como estas aplicaciones son de lo que yo he vivido, ¿no? De esta parte de los extraño, no los he visto y aquí entre nos la verdad yo nunca he sido de estas de llamar y decir, hola, ¿cómo estás? Nomás has hablado para ver cómo estás. Me choca, me choca que me marquen así y me choca marcar para eso. Entonces, pues no les hablo, ¿no? Entonces ya nada más mi mamá me manda un WhatsApp de sigues viva y yo, sí, aquí estoy más. Pero estas aplicaciones han servido bastante pues en este periodo de cuarentena o de aislamiento. Entonces, esperemos que también a ustedes les sirva, ¿no? En esta parte les voy a recomendar cuatro cosas. Uno son las salas de chat que, bueno, estas ya las conocemos porque las aplicaciones se pusieron las pilas y nos dieron esta oportunidad de que ya no nada más sea una videollamada uno a uno, sino que ya sean salas completas. Entonces, tú nada más mandas el enlace a lo mejor a tu grupo de WhatsApp y ya puede entrar toda tu familia. Entonces, una anécdota personal fue que así le celebramos la graduación a mi hermano, ¿no? Nos mandó el PDF de ya me dieron mi diploma y yo, vámonos todos a la fiesta. Entonces, hice una sala de chat en Facebook Messenger y todos nos metimos ahí y estuvimos ahí echando cotorreo un rato, ¿no? Después, una que a lo mejor no es tan conocida pero que es igual de divertida, se llama The Jackbox Party. Esa aplicación es para juegos a distancia. Tú lo que haces es conectarte con tu celular, bajas el juego y le pasas el código a tu familia pues para que entren a esta sala de juego. Entonces, tiene muchísimas temáticas y vas jugando a través del celular pero lo que está padre es que juegas pues con toda tu familia o con los amigos que entren a esa sala. ¿Qué pasa aquí? Que es mucho más divertido si lo haces junto con una videollamada. O sea, te armas una sala de chat en Facebook Messenger y tú de este lado pues tienes tu celular y estás jugando y de repente pues es ir interactuando o ir viendo las reacciones porque la verdad es que las dinámicas son muy divertidas, son muy chuscas. Yo no sabía cómo funcionaba este juego entonces un día lo estaba transmitiendo en vivo, ¿no? Y yo, ¡ay, está bien fácil! Se me hizo fácil poner ahí una respuesta pues un tanto ahí como, ¿cómo se podría decir? Indecente. Y yo dije, nadie va a saber que fui yo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que se vio mi nombre entonces todo el mundo supo que yo pude esa respuesta. Entonces este tipo de dinámicas es mucho más divertida con una videollamada. Por lo que me voy a ir a la siguiente recomendación que junta un poco de ambas. Junta tanto los juegos en línea como la videollamada y esta aplicación se llama House Party. Esta app lo que hace es empezó como esta aplicación de videollamadas. Déjenme, le adelanto, aquí está. Empieza como esta aplicación de videollamadas en la que puedes meter a tus amigos y demás, pero también tiene juegos. Entonces estos juegos lo que haces es jugarlos ya sea con gestos o con el teclado, bueno, con la pantalla de tu celular y demás. Y pues también se pone muy divertido, ¿no? Porque pues existen las versiones también ya con castigos y demás, como de verdad reto. Entonces es algo que se pone muy divertido, es como si te juntaras a jugar juegos de mesa pero a distancia y bueno, pues ya de paso pues ya les preguntas bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está la familia la que sí está viviendo contigo? Entonces es el pretexto perfecto para no tener que hablar y cómo estás, sino también jugar y desenvolverte pues más relajado, ¿no? Y la última recomendación que les tengo son estas dos que se llaman Netflix Party y Rave. Estas aplicaciones son para ver contenido multimedia en grupo. Es decir, en lugar de que le hables a tu mamá y le digas, mamá, la de tres le ponemos play a la serie, una, dos, tres, y ya estén viendo la serie favorita juntas ahí con el teléfono puesto, lo que haces es mandas un enlace, bueno, Netflix Party es una extensión que tú le pones a tu navegador, entonces cuando abres Netflix ya puedes invitar a alguno de tus contratos, para que al momento en que él se conecte la película o la serie que quieras ver se reproduzca al mismo tiempo y en la parte de la derecha te ponga un chat y ahí puedes ir pues compartiendo tus impresiones sobre la serie, ¿no? En tiempo real con la otra persona. Y Rave es algo similar pero con muchas otras aplicaciones. Rave es compatible con otras apps que pues no traigo la lista como tal pero son varias en las que puedes ver YouTube, puedes ver Netflix, puedes escuchar música en Spotify, etcétera, igual al mismo tiempo que un grupo. Lo padre de Rave es que puedes hacerlo con tus contactos invitándolos o también lo puedes hacer con otros grupos que ya existen. Entonces a lo mejor si dices, es que a ninguna persona de mi familia le gusta la serie de Dark y ya viene la tercera temporada y no tengo con quién comentarla porque está aquí bien solo, bueno, pues te metes de esa aplicación y vas a ver un grupo que ya está esperando ver Dark todos en conjunto. Entonces está padre porque a la vez que te conectas con tu familia o tus amigos, pues te conectas con personas nuevas o personas que lo conoces pero que tienen gustos en común o gustos afines a los tuyos. Yo soy muy partidaria de esa aplicación. Entonces, bueno, el último que nos queda en la lista pues eres tú porque no hay un buen circo si ahora sí que el showman vi muchas veces la película me disculpo, ¿verdad? Eso ya es de señoras que nos gusten los musicales. Pero lo más importante eres tú porque un buen circo no puede surgir sin un buen maestro de ceremonias. ¿Qué pasa? Que de pronto con esta cuarentena nos topamos con que bueno, pues antes yo hacía una hora al trabajo y una de regreso entonces tengo dos horas que a lo mejor me sobran y luego me iba al gimnasio y entonces también esa hora como que ya no sé qué onda y luego entonces estoy a lo mejor ya no estoy con mis amigos sino estoy aquí todo el día metido con mis pensamientos y eso puede llegar a ser bastante estresante y te puede descompensar un poco pues tu estado de ánimo e incluso tu salud. Por eso las recomendaciones que les traigo es para que ustedes se cuiden a lo largo de esta cuarentena y que pues ya también agarren el hábito de ustedes utilizarlo pues para el resto de tus días. Entonces, en la parte de ustedes o de cuidarnos a nosotros mismos lo tengo dividido en tres. ¿Por qué? Porque una parte es la salud, otra los pasatiempos también para nuestra salud emocional y el entretenimiento para nuestra salud mental. Claro que sí. En cuestión de salud física a mí lo que me ha servido desde la experiencia que yo estoy por eso es decir que de este lado de la cancha es uno la parte esta aplicación la de la nube se llama My Life es una aplicación para meditar. No les estoy diciendo que agarren y ¡ay! si hagan meditaciones ya de una hora y entonces pónganse así la flor del otro. No. Es simplemente para que si ustedes tomen cinco minutos del día a lo mejor para inhalar exhalar y que suelten todo el estrés de los proyectos o de tener a la gente lejos o de toda la situación en general es para eso. Tú te dan pequeños programas de meditación incluso para dormir mejor porque uno de los efectos de la cuarentena es que hemos estado pues en insomnio total todos. Yo ahora veo conectados a todo mundo a las tres de la mañana y luego se paran a las siete de la mañana entonces se nos movieron mucho nuestros horarios y nuestra actividad. Esta aplicación a mí me ha funcionado para centrarme y bueno vamos vamos para adelante. Ahora la siguiente aplicación ya es más pues de actividad física se llama Freeletics es una aplicación de muchísimas que hay sobre ejercicio pero a mí lo que me gusta de esta aplicación en particular es que puedes tú personalizar cómo quieres que vaya haciendo tu entrenamiento. Yo que me canso al subir escaleras entonces puse un entrenamiento mucho más ligero y poco a poco vas viendo como este avance hasta que ya tengas pues un entrenamiento mucho más enriquecido ¿no? Y también puedes ir eligiendo cuál es el equipo que tienes en casa a lo mejor tienes una cuerda a lo mejor tienes una liga a lo mejor tienes unos garrafones que quieres cargar o etcétera y te va dando la opción para personalizar tu entrenamiento. Igual está asesorado por profesionales pero siempre es bueno que tú consultes a lo mejor si tenías a un coach o algo que le hables y le digas oye coach voy a hacer este programa está bien no cámbiémelo etcétera. Después el logotipo azul de la escalerita se llama Headwave esta es una aplicación de lectura pero no es como cualquier aplicación de lectura de pues ya te bajas el libro en PDF y ya ¿no? No señores lo que está padre de esta aplicación es que son pequeños pues es que pequeños resúmenes ¿verdad? está mal dicho pero pues sí o sea no es nada más un resumen es que es un resumen muy chiquitito son lecturas de aproximadamente 10-15 minutos pero de libros bastante extensos y que te pueden servir para muchas cosas hay de autogestión hay de motivación personal hay de crecimiento personal hay de todo un poco hay novelas novelas de ficción novelas de amor etcétera a mí para lo que me ha ayudado es cuando necesito por ejemplo ¿cómo prepararte para dar una presentación a una universidad? hay un libro para eso y entonces ya no tengo que leerme todo el libro sino que veo estas como fichas de resumen que tiene esta aplicación y vas teniendo estas metas diarias con las cuales al final de la semana te diste cuenta que leíste 7 libros y lo digo entre comillas porque pues no que le das el libro completo pero que ya sabes de qué va cada libro y tienes la información más importante finalmente tenemos esta como estrellita que se llama Doctoralia Doctoralia es una plataforma de médicos especialistas que pues servía como un directorio pues si tú necesitabas ah necesito un gastrointero luego le picabas y ya te decía si estaban cerca de tu casa en qué rango de precios estaban con qué seguro podías contratarlos y demás yo como vengo de Aguascalientes en allá tienen su casa pues cuando llegué a México en realidad no conocía nada ¿no? entonces no tenía doctores para nada a mí Doctoralia me sirvió para eso pero ¿por qué lo traigo ahorita al tema? porque es muy importante para nosotros ahorita tener buena salud tener las defensas altas tener una buena salud mental pues por cuestión del virus que nos está acechando desde la ventana ¿qué pasa con esta aplicación? que a partir de que se inició la cuarentena lanzaron esta modalidad de las consultas en línea es decir te conectas a una videollamada con tu doctor le vas platicando tus síntomas incluso a lo mejor ay tengo un salpullido mire se lo enseñas etcétera y ya te va a decir si sí es necesario que vayas pues a un hospital a que te revisen o a un consultor a que te revisen o puedes tratarlo desde casa de diferentes maneras yo personalmente lo he utilizado para terapias psicológicas porque a mí esto del encierro como que me sacó mucho de donde yo venía de una ola de cambios enormes en mi vida entonces dije no ya esto me voy a volver loca y ya le marqué al profesionista que me recomendó Doctor Alia y he tenido todas mis terapias de manera remota y me ha ayudado mucho pues para todo en general entonces siento que Doctor Alia es una muy buena recomendación para este tipo de situaciones en la parte de entretenimiento ya sé que algunos ya me están juzgando por poner TikTok no me importa y ahorita les voy a explicar por qué obviamente estamos todo el día en nuestras redes sociales que si el Facebook que si el Twitter que si el Flipboard bueno el Flipboard yo soy adicta a Flipboard pero ¿qué pasa? no sé si a usted le sucedió pero que en esta cuarentena de pronto veíamos y era como es que siempre es lo mismo es que yo personalmente ya estaba harta de mis amigos de día 12 de cuarentena hoy me preparé tacos de flor de calabaza ¿no? de pronto es como ya estoy harta de ver sus contenidos lo que hice fue ir entrenando mis redes sociales algo que nunca me había dado tiempo de hacer pero ahora lo hice ¿a qué me refiero con entrenar? bueno a grandes rasgos estas plataformas tienen como una inteligencia artificial en la cual pues te van mostrando cosas que son de tu interés o que a ti te gustan lo que luego no vemos en Facebook o en Twitter o incluso en TikTok que por eso lo puse es que podemos personalizar para que nos llegue información de la que nosotros queremos o sea si yo empecé a seguir grupos en Facebook de ciencia de tecnología de videojuegos también incluso de mis series favoritas o de mis artistas favoritos y dije ay ¿por qué nunca lo había hecho? entonces ahora mi timeline de Facebook ya no es mi vecina poniendo hoy preparé rollitos de jamón sino ya es a lo mejor esta serie va a salir para finales de noviembre etcétera ¿no? lo mismo con Twitter lo mismo con TikTok TikTok es una plataforma muy juzgada porque de pronto dicen es que salen ahí pues puras mujeres bailando ¿no? bueno pues entonces vamos a entrenar la plataforma para que te saque contenido del que tú quieres hay millones de videos ahí entonces seguramente va a ser de algún tema que te interesa hay de todo de cocina de coches de tecnología de experimentos de edición de fotografías de todo lo que te puedas imaginar están en TikTok entonces solo es cuestión de meterte al buscador poner el tema que estás buscando y te va a aparecer ahí generadores de contenido que sean afines a tus gustos para que pues ya no veas a puras niñas bailando si es lo que no te gusta ¿no? y bueno Flipboard es otra aplicación que yo utilizo bastante Flipboard es como tener una revista de revistas es un poco como Scoop It pero pues es ya en cuestión de noticias yo tengo ahí mis noticias de cine mis noticias de música y de tecnología y lo que hago es ir scrolleando la aplicación como si fuera cualquier red social y solo me van a aparecer los temas que me interesan o los sitios que a mí me interesan entonces creo que estas opciones son muy buenas sobre todo porque son herramientas que utilizamos todos los días para todo lo que hacemos es importante irlas teniendo como muy afín a nuestros gustos para que tampoco nos volvamos loco al ver el mismo contenido siempre pero bueno ya van a decir bueno Dani es que ya dijiste muchas cosas o sea pero es imposible tener todo junto y tener todo en buenas condiciones ¿cómo le hacemos? bueno pues entonces vámonos a esta parte de cómo mantenerlo todo junto estas son aplicaciones que nos van a ayudar a tener mucho más control sobre nuestras diferentes esferas ¿por qué? porque si bien ya tenemos herramientas para hablar con nuestros amigos herramientas para trabajar y herramientas para estudiar también se necesita un tiempo para todo y si bien ahorita de repente las empresas o las escuelas se han puesto la camiseta en decir bueno todos trabajan desde casa o estudian desde casa de repente también hay jefes medio abusivos que te dicen bueno pues entonces estás en tu casa tal lo puedes hacer ahí es donde nosotros debemos de poner un alto y decir no mi horario es tal a tal y el resto es para mi vida personal porque tengo que mantenerla y tengo que seguir manteniendo pues mi calidad de vida pese a cualquier circunstancia de igual manera a nosotros a mí me pasa que de pronto se me ve el día y estoy trabajando pero al mismo tiempo estoy comiendo pero al mismo tiempo estoy en una llamada y entonces ya no estoy haciendo nada al 100 sino que todo lo tengo repartido porque luego estoy pensando y luego los gatos y luego la planta y entonces me desconcentro muchísimo estas apps a mí me han servido justo para mantener un poco esta gestión de proyectos de la mejor manera posible entonces la primera que tengo acá se llama Forest Forest es muy linda y es muy sencilla lo que hace esta aplicación es que te va a mostrar una plantita literal te va a mostrar una plantita que va a ir creciendo a lo largo del tiempo que tú pases lejos de tu celular o se hace a lo largo del tiempo que tú tengas la aplicación abierta entonces si se fijan aquí la plantita no pues está chiquita luego va pasando el tiempo va creciendo y demás y en cuanto vuelves a agarrar tu teléfono y abres otra aplicación ya la planta se regresa a cero esta aplicación te va mostrando como todos los logros que vas haciendo a lo largo del tiempo para ver qué días te concentraste más qué días te concentraste menos y parece broma porque van a decir eso está bien de tía pero parece broma al rato ya lo tienes ahí como les va a dar una referencia nueva entera como tu tamagotchi que lo tienes ahí al lado y ¡ay! está creciendo entonces ya no tocas tu teléfono y sigues manteniéndote concentrado en lo que quieres hacer bueno Forrest es una aplicación como diría Doctor Strange es sencilla pero inquebrantable después tenemos esta otra aplicación que ya es como para cuando ya necesitas algo muy muy hardcore que se llama self-control hasta el logotipo ya está bien hardcore self-control es una aplicación que te va a bloquear las aplicaciones que tú le digas les voy a dejar aquí para que vayan viendo más o menos cómo funciona ustedes descargan la aplicación ponen una lista de todas las aplicaciones que quieren que les bloquee y el tiempo en el que quieren que pues les bloquee estos sitios o estas apps y ¿qué va a pasar? que al momento en que ustedes quieran entrar les va a aparecer un mensaje de error de no podemos abrir esta página tú nos dijiste que no y entonces pues no la vas a ver y lo interesante de esta aplicación es que aunque tú tú la desinstales los sitios van a seguir bloqueados el tiempo que tú los dejaste bloqueados o sea que no hay manera de darle la vuelta esto ya es como para quienes de verdad dicen yo no tengo autocontrol necesito algo que me obligue está esa self-control yo no la he utilizado siento que es muy extremo pero la han utilizado mis hermanos y ellos dicen es que si no yo no puedo estudiar la última bueno la tercera que tengo se llama Rescue Time una vez que tú ya viste que necesitas pues invertirle más tiempo a diferentes cosas Rescue Time te va a ayudar a medir en dónde pasas tu tiempo es un poco como esta función que le pusieron ahora a los celulares que te da estas estadísticas de te la pasas tanto tiempo en Facebook te la pasas tanto tiempo en Instagram pero aquí lo que va a hacer es medir aparte de los sitios es la categoría de lo que estabas viendo o de lo que estabas haciendo ¿qué pasa con esta aplicación? que una vez que tú veas este reporte de cuánto tiempo estás utilizando la computadora o el celular y de dónde estás pasando pues ahora sí que tus clics ¿no? tú vas a entender un poco mejor dónde puedes optimizar más el tiempo es de bueno es que la verdad yo me la paso 6 horas en Instagram tal vez no necesito tanto y al final del día mejor nomás le dedico una o dos tal vez pero va a hacerte como ver este panorama de en realidad qué es lo que estás haciendo cuando te conectas porque es como ya se me fue el tiempo ni cuenta me di bueno pues es por eso y una vez que ya tengas determinado en dónde pasas tu tiempo y cuánto tiempo en realidad te toma hacer algún trabajo te recomiendo la técnica Pomodoro que seguramente se las han dicho hasta el cansancio pero yo no pues ahora sí que no quiero dejarla de lado si no la conocen la técnica Pomodoro es esta técnica que establece que puedes medir el tiempo en Pomodoros Pomodoros son lapsos de tiempo de 25 minutos entonces lo que hace es un Pomodoro es para una tarea entonces te concentras 25 minutos en esa tarea una vez que se terminan esos 25 minutos tienes un descanso de 5 minutos pero cuando juntas 4 Pomodoros pues ya tienes derecho a un descanso más largo que es de 15 o 20 minutos conforme tú te vayas sintiendo ¿qué es lo que pasa? ¿o qué es lo que ayuda esta aplicación? digo hay miles de aplicaciones que te van a ayudar con el método Pomodoro por eso no les puse una en particular hay muchísimas incluso si ustedes quieren llevarlo a cabo lo pueden llevar a cabo con el cronómetro de su celular sin ningún problema pero lo que te va a ayudar es a concentrarte en estas tareas y que no digas es que nunca lo voy a terminar sino que le vayas dedicando 25 minutos 25 minutos 25 minutos y en medio te pares por agua te pares estirar las piernas te hagas tu ejercicio de respiración de la meditación o te pongas a ver memes tantito para distraerte la técnica Pomodoro la verdad es que sirve bastante es súper entendible que no la vayas a seguir al 100% a la primera porque pues es un hábito que te tienes que ir haciendo a lo mejor un día solo alcanzaste a hacer una hora la técnica Pomodoro a lo mejor solo alcanzaste a hacer dos bloques pero bueno eso ya es como pues en una dirección importante para que tú tengas este autogestión en tu vida ¿no? bueno y después de todo esto si en realidad nada de lo que yo les dije les hace sentido porque seguramente ustedes ya tienen muchísimas otras aplicaciones o ya tienen cada uno sus propios métodos de estudio o de irse desempeñando en casa durante esta cuarentena entonces ustedes busquen 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 una vez vi un meme que me hizo reír mucho que era de una frase de algún personaje que la verdad no recuerdo bien pero que decía si viniera o sea si tú viajaras al pasado 60 años ¿qué le dirías a tu yo de hace 60 años y él decía lo que más me impresiona es que tenemos ahorita una herramienta con la cual tenemos acceso al conocimiento de todo el mundo de cualquier tema y lo utilizamos para ver videos de gatos yo no tengo nada en contra de los videos de gatos a mí me encantan es mi medicina diaria pero sí es cierto muchas veces nos quedamos con ¿y cuál será el método de búscalo? hay una respuesta allá afuera para ti búscala también es que no porque si lo busco está todo lleno de fake news busca cómo identificar las fake news y te van a aparecer miles de tutoriales para hacerlo hasta para eso hay guías de información estamos en una época en la que tenemos una herramienta impresionante que así como nos desinforma nos puede ayudar a educarnos no nada más a nosotros sino a todos que están a nuestro alrededor creo que lo más importante de esto es que nosotros nos llevemos de toda esta cuarentena la curiosidad de ser autodidactas que no esperemos que todo nos los esté dando a un maestro o alguien de la familia o nuestro jefe o el cliente o quien sea sino que nosotros mismos no vayamos buscando nuestras respuestas o nuestras soluciones o esta mejora en nuestra calidad de vida con las herramientas que tenemos ¿no? de pronto a mí me pasa como es que tengo un dolor en el brazo ¿qué hago? y busco una aplicación de masaje en el celular y ya ah perfecto o de pronto busco ¿cómo solucionar un problema con el circuito? y ahí tienes toda una guía tenemos toda la información ahí en nuestras manos y bueno quiero cerrar esta plática porque así me han enseñado a lo largo de mi vida que todo lo tienes que cerrar con alguna frase muy cursi ¿no? muy romántica como para que se te quede en el alma y saques tu lagrimita remy y demás y mi frase romántica es que detrás de todo este circo detrás de estas tres pistas que tenemos y detrás de todas las herramientas y todos los actos que podemos hacer ¿tú qué vas a hacer? ¿te vas a quedar en las gradas viendo el espectáculo viendo cómo todo el mundo disfruta de lo que tiene pues al alcance de sus manos o ya te vas a poner el sombrero y vas a ser el maestro de ceremonias de tu propia vida de tu propia educación y de tu propio crecimiento o incluso del crecimiento de los demás ¿cuántos de nosotros no tuvimos la oportunidad de enseñarle ahorita a nuestra familia utilizar cierta herramienta y cuántas veces nosotros no necesitamos ayuda para que nos las enseñaran entonces creo que ya es momento de que agarremos ese sombrero nos lo pongamos y alimentemos esa curiosidad que tanto podemos tener sobre todo ahorita ¿no? de mucha información espero que no haya sido demasiada pero si tienen alguna duda sobre alguna aplicación escríbanme estoy súper al pendiente de todo lo que me mandan y pues si tienen ustedes alguna sugerencia también mándenmela pero creo que esta es la importancia ahorita de la tecnología que tenemos miles y miles y miles de herramientas para seguir creciendo y seguir aprendiendo entonces nunca hay que darle por sentado no hay que estigmatizarla no hay que satanizarla sino hay que hacerla nuestra amiga nuestra herramienta y que ella nos sirva a nosotros y nosotros no a ella ¿ok? no sé si me pasé los 20 minutos creo que sí pero no me importa ¿qué te pasaste? pero la verdad es que fue redonda tu presentación y me encantó el entusiasmo que le pones a tu trabajo muchas gracias y tu simpatía también es muy importante y no sé yo creo que a lo mejor la audiencia podría interactuar un poquito contigo ¿te parece? claro perfecto vengan échenme sus preguntas chicos ¿tienen algún comentario? ¿alguna observación? ¿pregunta? por favor es el momento van a aplicar el Alt F4 no lo hagan por favor yo tengo una pregunta apenas quise bajar la aplicación bueno investigué obviamente para lo de Netflix Party y bueno investigué y me bajaba otra aplicación para hacer como esa conexión de ver películas con mi novio pero no sé o sea mi pregunta es como de ¿cómo sabes qué tan confiable son las aplicaciones? por eso de los datos el robo y bla 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 entonces la bajé pero no me dio confianza y dije no vaya entonces la quité o sea no sí o sea me dio la verdad es que me dio miedo y dije no ya no la voy a bajar entonces quería saber eso o sea qué tan confiable es la aplicación o cómo puedo saber que todas estas plataformas que nos mencionaste es tan confiable o no en eso de los datos claro es algo súper importante ahorita el tema de privacidad y el tema de como dices de robo de datos creo que lo más importante ahorita es que antes de que descargues alguna aplicación uno te fijes en las reseñas que tiene dentro de la tienda en donde la quieres descargar ahí los usuarios te van a decir cómo fue su experiencia con esa aplicación pero también muchas veces pues son ahí sembrados ¿no? entonces uno que veas la calificación dos que veas las reseñas de los usuarios y tres que ahora si vayas a tu buscador de confianza y pongas la aplicación que quieras bajar y le pongas en noticias noticias generalmente te va a arrojar estas notas sensacionalistas donde probablemente diga te roba tus datos como ahorita la de FaceApp ¿no? que te haces te cambias de género o te pases viejito o demás tú nada más le pones FaceApp y te van a aparecer una sin fin de noticias de cómo es que roban tus datos y de cómo es que pueden atacar o hacer vulnerable tu sistema y ya tú decidirás si sí lo haces o no otra cosa es que cuando descargas la aplicación te va a hacer firmar ciertos permisos en donde le das el acepto esos permisos casi nadie los lee porque decimos ay ya lo voy a aceptar y ya no hay que leerlos porque ahí tú estás viendo a qué le estás dando acceso a esa aplicación si es una aplicación a lo mejor de notas de notas de texto pues para qué quiere acceso a tu cámara o para qué quiere acceso a tu micrófono o para qué quieras acceso a tu ubicación o sea ahí es cuando nosotros podemos empezar a ver cuando algo está sospechoso en una app y en cualquiera de los casos luego desinstalarla no es suficiente sino antes de desinstalarla hay que quitarle todos los permisos desde configuración y ya que le quitaste todos los permisos ahora sí ya la desinstalas ok muchas gracias no sabía eso también de lo de las configuraciones pero a mí una vez se me olvidó y tenía una suscripción en una aplicación y la borré y dije pues ya no estuve pagando un año 300 pesos al mes porque jamás cancelé la suscripción es importante antes de borrarla quitarle todos los permisos muy bien Dani pues este muy informativo la verdad es que nos encanta este tu presencia aquí y no sé si hay algunas otras preguntas pero si quisiera yo perdóname vi que en el chat puso Melisa que las charlas TED también son buenas así es hay muchos sitios donde te ofrecen las charlas TED gratuitas de hecho tienen su propia aplicación para estarlas escuchando y si no también escriban de cualquier tema que ustedes quieran saber busquen webinars como seminarios web se llaman webinars entonces buscas webinar gratuito de influencer marketing y te van a salir un sinfín de webinars que tú puedes tomar desde tu casa sobre el tema que más te acomode y te van a salir y te van a salir y te van a salir y te van a salir